Buenos días, nos encontramos en la caseta de México, Pachuca y con dirección hacia la Ciudad de México. Sigue colapsado, tiene más de una hora y media, se ha bloqueado y si ven ustedes en su pantalla, prácticamente la gente está derrumbando la valla para poder regresarse rumbo a Pachuca. Y las autoridades de la caseta no están permitiendo, y si se dan cuenta, no están fotografiando placas y todo eso. La columna, mucha gente se está regresando hacia Pachuca, a donde precisamente ya hubo un pequeño choque por la desesperación. Si se dan cuenta, con dirección a Pachuca, sin problema alguno. Al fondo se ve colapsado la México-Tescoco, a donde se alcanzan a ver algunos vehículos varados, pipas, camiones. Es que les puedo decir, esto está colapsado, desde hace una hora y media. Hasta pronto.